Y ahora un tema que nos ha enganchado, una campaña de Down España busca apoyos para Rubén, un niño de 14 años que quiere ejercer su derecho a estudiar en un colegio público, como lo hizo durante 8 años hasta que la administración lo derivó a una escuela especial. Sí, 150.000 personas han firmado ya para que pueda acudir al colegio como Sofía, otra niña también con síndrome de Down que estudia secundaria en un centro de Madrid, o para que otros muchos niños españoles con alguna discapacidad puedan tener una educación inclusiva e integradora, como así lo exige la ONU. A Rubén, como a cualquier otro niño, le encanta nadar y jugar con su videoconsola, pero con 14 años solo tiene un deseo. Rubén, que yo puedo ir al colegio. Porque desde hace 3 estudia en casa. Muy bien Rubén, fenomenal, has leído muy bien. Llevaba 8 años en un colegio público de León hasta que llegó un nuevo profesor. Y rechazó su presencia en el aula, así nos lo manifestó desde el principio y después nos enteramos, tanto vejaciones, incluso nos manifestaron que le quiso tirar por la ventana, que le quiso agredir con una silla. Después de un largo periplo, la única solución de la administración fue derivarlo a un colegio especial. Y tú dices, no, yo le educo en mi casa. Los niños que van al centro de educación especial están retrocediendo. Y sin escolarizar Rubén, la Fiscalía denuncia a sus padres. Claro que duele, pero mucho, pero mucho. El mundo al revés, cuando estamos defendiendo el derecho de nuestro hijo a una educación inclusiva. Un derecho que nuestro país como miembro de la ONU está obligado a cumplir. En España está vigente la Convención Internacional de Derechos, que plantea que es obligado la inclusión educativa. De esa inclusión e integración que Sofía, también con 14 años, sí disfruta en Madrid. Sofía, cuéntanos cuáles te serán favoritas, tus sitios favoritos. Yo estoy contentísima, la niña responde bien. Tanto sus profesores como sus compañeros solo ven ventajas de tenerla en su clase. Ellos aprenden un montón de valores, ¿no? El tolerancia, las diferencias, respeto, paciencia, el tratar con gente diferente. La consideramos como una más de tiempo, siempre. 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 Viene a todo y la queremos muchísimo. ¡Hombre! Los beneficios para Sofía son cruciales. Le ha venido fenomenal. Ella está más espabilada. Los niños le enseñan cosas. Lo mismo que ella les enseña a ellos, ellos le enseñan a ella. ¿Cambiarías este colegio por otro? No hay broma. Por eso no entienden el caso de Rubén. A vosotras os parece normal, pero a mí no me parece normal ni nada. En un minuto. Porque habría que animarle y defenderle. Buscando esa defensa, 150.000 personas han firmado en favor de la campaña un cole para Rubén, que cumpla así su deseo y su derecho de estudiar, como cualquier otro niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!